¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo el unboxing de Ciclo 4 de Natura. Comenzamos con el vídeo. Bueno, aquí tengo mi cajita de Natura. No hice pedido de showroom, sino directamente el pedido del ciclo. Ciclo 4. Bueno, acá tenemos la boleta. Bueno, acá tengo un dedo corporal kayak. Me encargaron que es el kayak original. Sería... Ya se los muestro. Es así. Bueno, después seguimos con un repuesto de rehabilitación postquímica. Este es shampoo. También me encargaron. Y tengo la máscara intensiva que es también postquímica. Un repuesto. La misma clienta me encargó los dos repuestos. Y también me pidió el repuesto de acondicionador. Pero no había stock. Y entonces recibí el envase original. Así que este es el acondicionador. Bueno. Después tengo acá el kayak vital. Que este ya está vendido. Lo tengo vendido. Después tengo acá unos sobres. Me encargué unos sobres para entregar pedidos. Después tengo... Después tengo... Me encargaron el desorante atetranspirante. El kayak urbe. Que es masculino, obviamente. Este es así. Bueno. Después también tengo de todo día. El desorante arrolón. Aclarador. Es aclarante. También me lo encargaron. Es así. Supuestamente ya no iba a venir más en la cajita. Vienen así solito y con una... Con una faja. Para que vean que no está abierto. Pero me llevo en la cajita. Bueno. Después tengo... Acá tengo el Crisca. El Crisca Shock. Que está a muy buen precio. También lo tengo vendido. Bueno. Y después tengo acá... El Humor Medo Purimayro. Que también está vendido. Así que está vendido. Bueno. Y también tengo el lanzamiento en Luna Actitude. Que también está vendido. Vendo muchos perfumes. Perfumes. No vendo tantas cosas de cuidado personal. Y no me estoqueo con estos productos. Porque lo que más vendo son perfumes. No vendo otra cosa. Según que me encarguen. Como me encargaron ahora en la revista. Si no, no... Vendo más perfumes que otra cosa. Bueno. Y después, por pasar de la franja de 130 puntos. Elegí. Tenías para elegir entre tres. Humores masculinos. Yo elegí el Química de Humor. Es hermoso. Lindo packaging. Bueno. Y después, me llegaron de muestritas. Esta que es. Una nueva. Eh... De todo día. Una nueva crema. Que es de... Hierbas y limón. Hierbas, limón y menta. A ver, vamos a... Ay, es riquísima. Qué rica. Muy rica. Me encantó. Bueno. Y después, me mandaron de todo día. La muestrita de hierbas. Hierbas, limón y menta. Hierbas de limón y menta. Así que la vamos a estar probando. A ver qué tal. Tengo... Dos bolsitas. De dos regalables. También me enviaron... Pedí que me envíen... El descubrí natura. De la nueva edición. Y... De muestrita me mandaron... El luna actitud. Y me mandaron... Pitanga preta. No tengo más nada en mi caja. Espero que les haya gustado. Si es así... No se olviden suscribirse. Dar like. Compartir. Seguirme en mi Instagram. Adiós.